La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Digo un saludo especial a Juan Antonio, alcalde de nuestro pueblo y demás autoridades municipales. También agradezco cordialmente a las cofradías de la parroquia. Habré acogido con alegría la invitación de participar en esta celebración. Cofradía de Santísimo, de las Santas Mártires Justa y Rufina, de San Isidro, de San Cristóbal, de Santa María la Mayor de Portillo. Saludo cordialmente a los sacerdotes, concelebrantes y a Manuel, especialmente, que ha cedido venir hoy para acompañarnos y acolitar. Dirijo un saludo especial a todos vosotros, queridos hermanos, que estáis hoy aquí y a aquellos que de una forma especial, con vuestra colaboración y generosidad, hacéis posible esta celebración. Hoy, en que tras de este periodo de obras y mejoras en el Perpiterio y en la Sacristía, y por último la construcción de este altar, Lambón y la Sede, es para mí una alegría compartir con vosotros este momento, que espero que sea de gracia y de recuerdo imborrable para todos los presentes, pues seremos testigos de la dedicación permanente de este nuevo altar que desde hoy congregará en torno suyo a esta comunidad para confeccionar sobre ella la Eucaristía. Hoy, además, se destina por primera vez esta nueva sede al uso litúrgico. Alabemos, queridos hermanos, a nuestro Dios y Señor, que se digna hacerse presente en sus ministros, dedicados a las funciones sagradas, para enseñar, dirigir y santificar a los fieles. Y pidámosle que haga cada vez más dignos a los que ejercen tan santo ministerio. Oremos. Alabamos tu nombre, Señor, unidos en una sola voz. Y te suplicamos humildemente a ti que viniste como buen pastor para reunir en un solo redín a tu rebaño disperso por medio de aquellos que tú has elegido como cooperadores en la propagación de la verdad. Apacienta a tus fieles y llévalos por el camino de la santidad. Y así, pastores y ovejas podrán un día entrar con gozo en los pastos eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y así, pastores y ovejas podrán un día entrar con gozo en un solo redín a tu rebaño disperso por el camino de la santidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras unidas. Tú que estás en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios, tú quisiste atraer todas las cosas hacia tu Hijo levantado en el ara de la cruz. Llena con la gracia del cielo a tu iglesia que te dedica esta mesa de altar, en torno a la que generosamente vas a alimentar a tus fieles. Y por la infusión del Espíritu, a convertirlos en pueblo a ti consagrado para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llegados al momento de escuchar en este templo la palabra de Dios, lo haremos inaugurando este ambón y destinándolo a uso sagrado, como signo de la mesa de la palabra de Dios, que desde él nos será ofrecida y escucharemos atentos como alimento necesario que es de la vida cristiana. Proclama la palabra sobre esta sede, sobre esta mesa, donde el Señor reparte este alimento de salvación. Lectura del Libro de los Reyes En aquellos días, acaeció que un hombre de Baal, Salisá, vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿Cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Gracias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros y con los Espíritus lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús lo decía para tentarlo pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo Uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces pero ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo Decid a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que han sobrado que nada se desperdicie Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido La gente entonces al ver el signo que había hecho decía Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo Jesús entonces sabiendo que iban a llevárselo para proclamar los rey se retiró otra vez a la montaña él solo Palabra del Señor Gloria al Señor Jesús Queridos hermanos y amigos presbiteros con celebrantes especialmente te saludo a ti José Manuel párroco que presides la caridad de esta comunidad cristiana Me alegra venir en esta ocasión tan singular de dedicar un altar que es consagrarle y también realizar la bendición de la sede y de esta mesa este ambón que la sola presencia que la sola presencia de la palabra que es palabra de Dios realiza ya una bendición singular somos una comunidad de fieles eso es una parroquia una comunidad de fieles en torno a la pila del bautismo y a este lugar donde el altar la sede y el ambón expresan lo que somos lo que en el bautismo recibimos una comunidad de fieles en torno a la pila del bautismo y al altar del sacrificio eucarístico que tiene un templo un lugar que es una morada para el encuentro con Dios un templo situado entre las casas para viniendo aquí cultivar nuestro ser cristiano la parroquia no es el templo la parroquia es la comunidad de fieles todavía nos cuesta de hecho si cualquiera de nosotros va a un pueblo y pregunta por la parroquia lo normal es que le enseñen el templo pero la parroquia es la comunidad de fieles que por el bautismo tiene la condición de ser como Jesús mismo un pueblo profético sacerdotal y real un pueblo profético que anuncia en medio del mundo la novedad que Dios trae el evangelio un pueblo profético que anuncia la presencia de Dios que hace nuevas todas las cosas la esperanza en la venida del Señor segunda y definitiva que también llevará cumplimiento el plan que en la profecía se proclama se dice un pueblo real que acoge el reinado de Dios en el corazón de cada uno de nosotros y que anuncia y realiza aunque sea de una manera germinal el reino de Dios que es un reino de verdad de justicia y de paz un pueblo sacerdotal que ha aprendido de Jesús que es el único y sumo sacerdote el sacerdocio existencial de la entrega de la vida no un sacerdocio como los antiguos que ofrecían cosas animales frutos sino un sacerdocio que consiste en la ofrenda de la propia vida en las pequeñas cosas un sacerdocio que por ejemplo las madres de familia realizáis también en una dedicación a los hijos que hace que cualquier situación suponga un hecho de entrega un sacerdocio que podemos realizar cada uno de nosotros yendo más allá de nuestros derechos entendiendo lo que significa un amor que se realiza en el sacrificio de la propia existencia para esto nos capacita el bautismo hermanos somos un pueblo profético sacerdotal y real somos cristianos ungidos porque eso es lo que significa Cristo el ungido y nosotros somos cristianos porque hemos sido ungidos en el bautismo y en la confirmación pero no podríamos vivir nuestra condición de profetas que anuncian buenas noticias que denuncian las mentiras las injusticias y las guerras no podríamos ensayar el reinado de nuestro Dios en la ofrenda de nuestra propia existencia por nosotros mismos porque nuestro corazón tiene fuerzas limitadas y tiende a cerrarse en el amor propio por eso aparecen las dificultades las diferencias en todos los ámbitos de la vida en nuestras propias familias en la comunidad cristiana en la sociedad organizada a nada que nos descuidemos esta herida del corazón se impone y las soberbias las envidias las perezas o el pensar que alguien nos hace de menos que no somos reconocidos como debiéramos incluso la realidad de injusticias que se nos hacen pues hace que sea no solo difícil sino imposible vivir como profetas sacerdotes y reyes por eso el Señor desde la primera hora quiso un ministerio un ministerio que enlaza con lo que somos todos un ministerio sacerdotal de la presencia de Jesucristo un ministerio para edificar un pueblo sacerdotal un ministerio profético en el servicio de la palabra para que el Señor proclame el Evangelio nos le ofrezca y en la comunión de la Iglesia y en su gran tradición ofrezca una lectura del Evangelio y desde el Evangelio de los asuntos de la vida cotidiana un ministerio real para acompañar al pueblo santo de Dios promoviendo la vocación de cada uno porque es viviendo la vocación de cada uno como florece el reino una vocación al matrimonio tan importante en esta hora en el que muere más gente que la que nace una vocación imprescindible para que haya pueblo de Dios una vocación laical que vive la caridad social la caridad política en los asuntos de la vida ordinaria de las relaciones entre vecinos de la vida económica para eso el Señor nos pastorea quiere ir delante de nosotros y nos ofrece una propuesta de vida buena que va haciendo germinar el reino es la propuesta moral que desde el Evangelio surge y que se hace moral personal y doctrina social de la Iglesia un ministerio sacerdotal para hacer presente a Jesucristo partiendo el pan entregando su cuerpo dando su vida en la cruz y distribuyéndose para nuestro bien realizando una sorprendente multiplicación si hermanos todos los días pero especialmente los domingos la única Eucaristía de Jesucristo porque Jesucristo ha realizado su entrega en la cruz de una vez para siempre y resucitado de entre los muertos se hace presente de una manera sacramental es decir real y simbólica allí donde se pronuncian las palabras y se realizan los gestos allí donde hay un altar y donde hay un altar es Jerusalén donde hay un altar se realiza la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y se anticipa el banquete de las bodas del Cordero es un ministerio sacerdotal para edificar un pueblo sacerdotal es tan importante el altar porque es la cruz de Jesucristo que la iglesia tiene un ritual especial que es como si fuese una ordenación una consagración por eso el altar será ungido será bañado por el crisma por el mismo crisma que se pone en nosotros el día de nuestro bautismo por el mismo crisma del día de la confirmación por el mismo crisma del día de la ordenación presbiteral y episcopal con ese crisma se consagra el altar para que sea para nosotros presencia de Jesucristo que da la vida por nosotros por eso en el templo tenemos un especial culto al altar devoción al altar veneración al altar el ministro ordenado el sacerdote cuando viene para celebrar la Eucaristía lo primero que hace es besar el altar al final de la Eucaristía el sacerdote besa el altar y a nosotros se nos invita cuando entramos en el templo además de cuidar el silencio de esta morada se nos invita a venerar el altar si además está el sagrario a expresar el reconocimiento de la presencia viva del Señor una presencia viva hermanos que nos consuela porque es la presencia del Emmanuel Dios con nosotros porque es la presencia de Jesús el Salvador el que nos salva de lo que nadie puede salvarnos que es del pecado que nos cierra sobre nosotros mismos y de la muerte si Jesucristo en el altar dando la vida por nosotros abre su corazón para regarnos con su misericordia y liberarnos del poder del pecado Jesucristo en el altar dando la vida por nosotros y resucitado de entre los muertos invocando al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en su mismo cuerpo y en su misma sangre vence a la muerte y nos permite caminar con esperanza establezcamos pues un coloquio adecuado hermanos entre el pueblo santo de Dios entre esta asamblea entre esta comunidad de fieles profetas sacerdotes y reyes que sois vosotros y el ministerio ordenado porque solo juntos somos la iglesia porque solo en comunión somos una comunión misionera porque solo respetando la vocación de cada uno en la común vocación de la iglesia podemos anunciar el evangelio a esta generación en un tiempo misionero sorprendente es verdad para que pueda celebrarse la eucaristía hace falta un altar y que ante el altar haya un ministro ordenado pero para que pueda celebrarse la eucaristía hace falta pan y vino y el pan y vino son fruto del don de Dios y del trabajo de los hombres el pan y el vino le traéis vosotros jesucristo toma prestada la palabra la voz las manos del ministro ordenado para que todos podamos escuchar tomad y comed esto es mi cuerpo tomad y bebed esta es mi sangre a los ojos el pan sigue pareciendo pan y el vino sigue pareciendo vino pero es el señor el que dice a nuestros oídos para que entremos en la obediencia de la fe esto es mi cuerpo y nosotros creemos al señor en la fuerza de su espíritu santo y adoramos la presencia real de jesucristo y queremos disponer nuestro corazón acogiendo la misericordia de dios para comulgar dignamente su cuerpo y así salir a los caminos de la vida a ser profetas sacerdotes y reyes que anuncian la buena noticia del evangelio que dan la vida sin esperar nada a cambio y que realizan con el testimonio y con la acción destellos del reino de dios en favor del mundo que dan la vida y que dan la vida Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y del cielo, creo en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida en la muerte. Amén. Que nuestras plegarias, queridos hermanos, suban a Dios Padre todopoderoso, por Jesucristo, el único Mediador, al cual se hayan asociados todos los santos como partícipes de su pasión y comensales del banquete del Reino Celestial. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, santamaría Magdalena, san Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquia, San Lorenzo, rogad por vosotros. Santas perpetua y felicidad, Santa Inés, rogad por vosotros. San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, rogad por vosotros. San Basilio, San Martín, San Benito, rogad por vosotros. Santos Francisco y Domingo, San Francisco, Javier, rogad por vosotros. San Juan María, Viamnei, ruega por vosotros. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, rogad por vosotros. Santos y santas de Dios, rogad por vosotros. Muéstrate propicio, líbranos Señor. De todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. Líbranos Señor, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección. Por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos o llenos. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te rogamos o llenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos o llenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos o llenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos o llenos. Para que consagres este altar, te rogamos o llenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos o llenos. Cristo, escúchanos. Te pedimos Señor, que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que en este altar se realicen los grandes misterios de la salvación, que aquí tu pueblo te ofrezca el sacrificio de tu hijo, te manifieste sus deseos y súplicas y aumente su amor y fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tras escuchar la palabra de Dios y haber respondido a ella con la confesión de la fe, para poder ofrecer el sacrificio de Jesucristo, Él mismo se hace altar, el altar de piedra que ahora vamos a dedicar para el uso sagrado, será desde ese momento un signo de que Dios espera de nosotros la ofrenda de nuestra vida, unida a la del Señor Jesucristo, que hará presente su entrega sobre este nuevo altar, cada vez que sobre él se celebre la Santa Eucaristía. En primer lugar, invocaremos a los santos con aletanías, especialmente a Pedro. Luego el obispo dirigirá a Dios la preciosa oración con que se dedica el altar, oración a la que prestaremos una atención particular, porque seguramente no la volveremos a escuchar en ninguna otra ocasión. Tras la oración de este altar, será ungido con el Santo Crisma, luego será incensado, se le revestirá de blanco y se le iluminará con luces. Acompañemos con nuestra atención y nuestros cantos a estos gestos y nos uniremos a ellos con nuestra oración. Entonces, nuestro altar estará listo para poder ofrecer sobre él el sacrificio de la Eucaristía. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque en tu inefable designio de amor determinaste que superadas las diversas figuras que en otro tiempo prefiguraban el altar definitivo, fuese el mismo Cristo quien las diese cumplimiento. Noé, segundo origen de la raza humana, calmadas las aguas del diluvio, construyó un altar y te ofreció un sacrificio que tú, Padre, aceptaste como un calmante aroma, renovando tu alianza de amor con los hombres. Abraham, nuestro padre en la fe, sometiéndose de corazón a tu mandato, levantó un altar porque en aras de tu voluntad no te negó a su hijo amado. También Moisés, mediador de la ley antigua, erigió un altar y lo roció con la sangre del cordero como signo profético que anunciaba el ara de la cruz. Todo ello, Cristo, con su misterio pascual, hizo que pasara de signo a realidad plena. Él, en efecto, sacerdote y víctima, subió al árbol de la cruz y se ofreció a ti, Padre, como oblación pura para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Por eso, Señor, te rogamos que derrames sobre este altar, construido en el lugar de tu asamblea santa, la plenitud de tu bendición celestial, para que sea un ara dedicada para siempre al sacrificio de Cristo y sea también la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el convite sagrado. Esta piedra, pulimentada por el trabajo humano, sea para nosotros signo de Cristo, de cuyo lado, traspasado en la cruz, brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la iglesia. Sea la mesa del banquete gozoso a la que acudamos llenos de alegría, obedientes a la invitación de Cristo tu Hijo y en ella, descargando en ti nuestras preocupaciones e inquietudes, hallemos un renovado vigor para reemprender nuestro camino. Sea el lugar de la íntima comunión y paz contigo, donde nutridos con el cuerpo y sangre de tu Hijo e imbuidos de su espíritu, crezcamos siempre en tu amor. Sea fuente de unidad y de concordia para todos los que formamos tu Iglesia Santa, fuente a la que tus hijos acudan hermanados para beber en ella el espíritu de mutua caridad. Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias hasta que lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofreceremos el sacrificio de la alabanza perenne, unidos a Cristo, el sumo sacerdote y altar vivo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 El Señor santifique con su poder este altar que vamos a ungir para que exprese con una señal visible el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo. Cristo Jesucristo. Que no diga a las piernas del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que a tu amor el Señor, seamos a vivir en nuestro amor. La gracia es al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Gracias. 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 Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Gracias. 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 La luz de Cristo ilumine la mesa del altar, y con ella brillen los comensales de la cena del Señor. Gracias. 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 La luz de Cristo ilumine la mesa del altar. Gracias. 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 En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, verdadero sacerdote y verdadero sacerdote y verdadera víctima nos mandó celebrar perpetuamente el memorial del sacrificio que Él mismo te ofreció en el altar de la cruz. Gracias. Por eso tu pueblo ha erigido este altar que llenos de júbilo te dedicamos. Este es, en verdad, el lugar excelso donde sin cesar se ofrece sacramentalmente el sacrificio de Cristo, se te rinde una alabanza perfecta y brota nuestra redención. Señor, aquí se prepara la mesa del Señor, en torno a la cual tus hijos, alimentados por el cuerpo de Cristo, se congregan en una y santa iglesia. Aquí los fieles beben tu espíritu en las aguas que brotan de la roca espiritual que es Cristo, por quien son transformados en ofrenda santa y altar vivo. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, que no está de tierra a tierra, de tu gloria, de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Evangelista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, pregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Luis, al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por los difuntos de la familia Ortega Sánchez y Francis Álvarez Mateo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado, santificado, sea tu nombre, venganos, crea tu reino, hazte, tu voluntad, hazte en la tierra, como en el cielo, como en el cielo, el pan nuestro, ganos de Dios. y perdona, y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos, monos de los deseos de Freiheit. De tests de Jesús, y perdona, títanos, del mar de todo, cuando en el cielo, amén, amén, ¡Amén! 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. 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 Gracias por ver el video. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Dios, que el alimento que nos has ofrecido entregándonos tu cuerpo desde este altar sea para nosotros que nos prenda de vida eterna por ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Amén. Dios, que os ha enriquecido con el sacerdocio real, os conceda cumplir fielmente vuestros deberes y participar dignamente del sacrificio de Cristo. Amén. El que os ha reunido en torno a un mismo altar y os ha alimentado con un mismo pan, os conceda tener un solo corazón y una sola alma, y así, con el ejemplo de vuestro amor, llevéis a Cristo aquellos a quienes se lo anunciáis. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Pues como al comienzo, doy las gracias a don Luis por habernos acompañado en este día tan importante para nosotros, y seguimos la fiesta, ahí en la calle, ahora un poco más de calor, hemos preparado un vino español para, de alguna forma, que podáis saludar al señor arzobispo y compartir, ya digo, por su rato juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!